¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Ahora traemos un video de leyes de cosenos de nuestra lista de reproducción de trigonometría analítica. Primero hay que aprender la ley. Son básicamente tres ecuaciones que nos describen la ley de cosenos y es muy fácil aprenderla. Seguimos la siguiente lógica para poder aprenderla. Esta ley de cosenos siempre va a tener de este lado A o va a tener igual de la ecuación. Será igualado hacia un lado. Ya sabemos que los lados son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Por ejemplo, el primer lado que es A cuadrada siempre va los otros dos lados que es B cuadrada más C cuadrada menos el doble producto de estos dos lados como tal. Entonces sería 2BC multiplicando al coseno, ya que es una ley de cosenos, del opuesto que se encuentra al segmento A que en este caso sería el A mayúscula. Si hablo de la B cuadrada, entonces pondría yo los otros dos lados menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del contrario de B, que sería B mayúscula. La C cuadrada es lo mismo. Son la suma de los dos lados al cuadrado menos el doble producto o 2 por A por B, o sea los mismos que intervienen aquí, multiplicando al coseno del opuesto del lado con el que estamos tratando, que sería C. Siempre y cuando el triángulo oblicuángulo lo marquemos así, A, B y C, no importa cómo sean las mayúsculas, lo que sí es importante es marcar que enfrente de cada ángulo se encontrará su respectiva letra en minúscula. B, aquí está B, A mayúscula, aquí está A minúscula y C, aquí está C minúscula, justo si nos damos cuenta están enfrente, ahí está, o en oposición. Ahora, ¿para qué nos va a servir la ley de cosenos? Nos enfrentaremos a problemas de triángulos oblicuángulos, donde las condiciones para aplicarlas serán, primera condición o primera forma donde la vamos a aplicar es que tenga yo dos lados y un ángulo, que sería lado, ángulo, lado. O la otra condición también nos va a servir cuando tengamos tres lados como tal, o sea las letras minúsculas. Entonces aquí la condición sería lado, lado, lado. Vamos a ver algunos ejemplos para clarificar más esta ley. Vamos a resolver el triángulo ABC, dados el lado A, 5, lado C, 8 y el ángulo B, que es 77 grados. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener un bosquejo de cómo quedaría nuestro triángulo. Vamos a tener aquí una idea. Lo podemos dibujar tanto con, en este caso, el típico triángulo, que es con pico hacia arriba, o también podemos hacerlo con pico hacia abajo, no hay ningún problema. Entonces vamos a suponer que está así, y vamos a identificar nuestros ángulos, ¿no? Nosotros siempre ponemos A, B y C, no importa el orden. Lo que sí es importante es que C aquí esté enfrente, C minúscula, B esté enfrente, B minúscula, y A esté enfrente, A minúscula. Entonces tenemos los datos, A vale 5, 5.0, C vale 8, 8.0, lo podemos dejar en 8, y B vale 77 grados. Entonces aquí tengo B, este vale 77 grados. Tenemos que emplear la ley de cosenos para poder identificar el resultado. Entonces vamos a encontrar tanto los lados, el lado B, y los ángulos A y C. Vamos a comenzar con alguna de nuestras, por ejemplo, recordamos que en la ley de cosenos, sucede lo siguiente, si yo tengo, si yo quiero sacar un lado, por ejemplo, B cuadrada, es igual a la suma de los otros dos lados, que es A cuadrada más C cuadrada, así, menos el doble producto de estos dos lados, AC, por el coseno del que está enfrente de B, que en este caso es ángulo B. Si nos damos cuenta, tenemos todo, ángulo B, y tenemos A y C. Entonces podemos partir de ahí, para poder hacer nuestra sustitución y determinar cuánto vale B. Vamos a ponerlo aquí, B cuadrada sería igual a 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, menos 2 por 5 por 8, por el coseno de 77 grados. Así nos quedaría. Entonces aquí hay que hacer parte por parte las operaciones, sería 5 cuadrado, me da 25, 8 cuadrado, voy a hacerlo parte por parte, acá me da 25, 8 cuadrado me da 64, 2 por, bueno, 5 por 8 me da 40, por 2 me da 80. Entonces sería 80 coseno de 77 grados, que hay que hacerlo forzosamente con calculadora. Luego sería 25 más 64 me quedaría, esto nos da 89, menos 80 coseno de 77, y esto ya lo podemos meter a la calculadora, tal así como está, y nos dará lo siguiente, vamos a ver, B cuadrada sería igual a 71.0, vamos a ponerlo en 71, ahí está, y después extraemos la raíz, tenemos aquí el cuadrado, entonces para quitarlo extraemos la raíz cuadrada, lo cual nos daría un aproximado, vamos a dejarlo obviamente aquí en aproximado, B valdría 8.4, vamos a dejarlo en una sola cifra. Entonces ya tengo cuánto vale B, B minúscula vale 8.4, ahí está. Hasta aquí tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora, nosotros podemos de aquí, vamos a borrar este proceso, que ya no nos sirve, y nos damos cuenta que hemos encontrado algo más, que es B, A, en este caso ya tengo aquí, voy a tratar de encontrar un ángulo, muchas veces tengo que recurrir no a la ley de senos, a la ley de cosenos, perdón, sino a la otra ley, a la de senos. Entonces aquí me va a servir lo siguiente, sabemos que la ley de senos es el seno de A, entre A, esto es igual al, vamos a marcar otro, en este caso si quiero, ya tengo B, entonces me hace falta, en este caso, el ángulo A, por ejemplo, entonces tengo seno de B mayúscula entre B minúscula. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, los datos tenemos B minúscula, sí, tenemos ángulo B también, 77 grados, magnitud A también, pero no tenemos el ángulo. Vamos a encontrar el ángulo gracias a la ley de senos, porque podemos despejar seno de A. De aquí sería seno de A, A que está dividiendo abajo, pasa multiplicando, entonces quedaría A, A seno de B, sobre B. Ahora sí, ¿cuánto vale A? Sustituyendo los datos, sería 5, que multiplicará al seno de 77 grados, sobre B, que vale 8.4. Entonces me quedaría así, seno de A. Vamos a hacer todo esto en calculadora. 5 por seno de 67 grados, entre 8.4, me daría aproximadamente, lo voy a poner, nos da con 4 cifras, .5782. .5782, ahí está. Ahora, para encontrar el ángulo A, recordamos cómo despejamos de aquí el argumento A. La función trigonométrica es seno. Para pasarla del otro lado, se dice que la función contraria al seno, del otro lado, sería seno inverso. Entonces pondría yo seno a la menos 1, de .5782, ¿no? Ahí está. Ahora sí, podemos encontrar el ángulo A, si ponemos seno inverso de .8752 en la calculadora. Y esto me da 35.3 grados. 35.3 grados. Ya sé que lo quieran redondear muchas veces hacia 35, o dejarlo así, yo lo voy a dejar así. A valdría 35.3 grados. Ahí está. Ahora entonces, solamente nos falta encontrar el ángulo C. Y aquí hay varios caminos. Puedo recorrer a la ley de senos, a la ley de cosenos, o puedo irme por la más fácil. La más fácil siempre va a ser, si tengo dos ángulos internos, puedo extraer el ángulo C aplicando el toremal de los ángulos internos. Sabemos que en este caso sería 77 grados, más 35.3 grados, más el ángulo C, siempre me debe de dar a 180 grados. Y de aquí es muy fácil, despejar C con 180 grados, y restarle los otros dos ángulos ya sacados anteriormente. ¿Cuánto me da esto? Si lo pongo así en 35.3, me daría 67.7. Ahí está, ¿no? Parece que sí nos queda eso. Y ahí está. Tendríamos ya la respuesta correcta del ejercicio. Hasta aquí terminaría nuestra resolución del triángulo rectángulo, del triángulo oblicuángulo. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente triángulo ABC. Tiene los grados A igual a 90, B igual a 70, y C igual a 40. Entonces tenemos únicamente puro lado. Vamos a calcular los ángulos, vamos a denotarlos así, A, B y C, y respectivamente A, que está aquí enfrente, lo tenemos como 90, B que está aquí, entonces enfrente sería este, que sería 70, y C que está de este lado, lo ponemos enfrente que sería 40. Ahí está. Más o menos lo tenemos a una escala, digamos, equivale, equiparable a algo en la vida real. Entonces, una vez teniendo el triángulo, pasamos a escribir nuestra ley de cosenos. ¿Cuál en este caso nos va a servir? Bueno, pues cualquiera nos puede servir, ya que vamos a especificar con la primera, que sería A cuadrada. La ley de los cosenos, de las tres, una bien así, A cuadrada de esto es igual, AB cuadrada menos C cuadrada menos 2BC, el producto de estos dos siempre, por el coseno del opuesto del lado A, que sería el ángulo A. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a obtener de esta ley? El ángulo A, por lo tanto hay que despejar el coseno de A. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por pasos. Este B cuadrada pasa restando, este más C cuadrada pasa restando, y nos queda algo así, menos 2BC, coseno de A. Para despejar el coseno de A, me doy cuenta que el menos 2BC, está multiplicándolo, ya que está pegado al coseno de A. Entonces tiene que pasar, haciendo la operación contraria de la multiplicación, que es división. Entonces sería A cuadrada, menos B cuadrada, menos C cuadrada, entre menos 2BC. Recuerden que no es un cambio de signo, sino es un cambio de operación. El signo es negativo, pasa con el mismo negativo, lo que está cambiando es la operación matemática, que es multiplicación, está pasando con la contraria, que es división. Y ahora sí podemos sustituir nuestros datos. A cuadrada, sería en este caso 90 al cuadrado, lo voy a poner aquí, 90 al cuadrado, menos B cuadrada, que sería 70 al cuadrado, menos 40 al cuadrado, que es C al cuadrado, entre menos 2 por B, que sería 70 por C, que es 40. Y esto me debe de dar el coseno de A. Entonces vamos a hacerlo. Lo hacemos con calculadora, hacemos esto arriba, sacamos un resultado, y abajo multiplicamos esto, y sacamos otro resultado. Al final los dos resultados hay que dividirlos. Esto me queda como menos 2 séptimos. En notación de fracción, me queda menos 2 séptimos. Entonces para despejar A recordemos, hay que aplicar, si es coseno, para pasarla al otro lado, sería función trigonométrica inversa, coseno inverso de menos 2 séptimos. Y cuánto nos queda esto, coseno inverso de menos 2 séptimos, me da 106.6 grados. 106.6 grados. Lo cual vamos a aproximarlo a 107 grados. Y con esto tenemos el primer ángulo, que es este, voy a poner 170, vamos a poner 107 grados, aproximado. Ahí está. Utilizando nuestra ley de cosenos. Vamos ahora con otro de los ángulos. Podemos emplear ya en este punto, la ley de senos o la ley de cosenos. Voy a aplicar nuevamente la ley de cosenos para ir practicando esta ley. Entonces, ahora quiero encontrar cuál me interesa el ángulo B. Entonces vamos a aplicar esto de aquí, que es B cuadrada. Esto es igual a A cuadrada más C cuadrada menos 2AC por el coseno del opuesto del B, que en este caso es B mayúsculo. Hay que encontrar este ángulo. Y hay que otra vez despejar B. Entonces ya vimos cómo se hizo el despeje. El coseno de B despejado me quedaría B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada. Se hace el mismo proceso entre menos 2AC. Y únicamente basta con sustituir los datos que tenemos. B cuadrada es 70, entonces sería 70 al cuadrado, menos A cuadrada que es 90 al cuadrado, y menos C cuadrada que sería 40 al cuadrado. entre menos 2 por A que vale 90 por C que vale 40. Ahí está. Entonces todo esto lo hace la calculadora ya de manera más fácil. Hacemos todo esto arriba y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a meterlo en calculadora y esto me queda al final como de hecho va a hacerse una cancelación. Acá da negativo, entre negativo me da positivo. Entonces va a quedar exactamente 2 tercios. o el equivalente que sería .66 y fracción me parece. Entonces, ya que tenemos eso vamos a despejar el ángulo B. Pasamos la función coseno del otro lado sería como coseno negativo bueno, coseno inverso de 2 tercios. ¿Y esto cuánto nos da? Coseno inverso de 2 tercios me da en calculadora 48.2 grados aproximado vamos a dejarlo en 48 grados y tenemos ya el ángulo B que sería este de aquí 48 grados para encontrar el ángulo C nuevamente podemos emplear la ley de cosenos o la ley de senos sin embargo ya tenemos dos ángulos ya recordamos que es muy fácil encontrar el tercero nos vamos por el método más fácil que es los ángulos internos que sería en este caso 48 grados más 107 grados más el ángulo C que es el faltante esto me debe de dar 180 grados de tal manera que el ángulo C simplemente es 180 grados le restamos los ángulos que ya tenemos ahí está va a ser el dato aproximado y esto nos da un ángulo de aproximadamente vamos a ver nos da de 25 grados entonces el ángulo C sería de 25 grados y con esto encontramos el tercer ángulo vimos que en este caso teníamos una situación donde únicamente conocemos los lados entonces si tenemos nada más conocimiento de los lados no podemos emplear ley de senos tenemos que recurrir a nuestra ley de cosenos y hacer despejes similares de este tipo si te agradó el vídeo regálanos un like y compártelo a tus amigos suscríbete al canal dando clic en el logo y activa la campanita de notificaciones de vídeo para saber más de nosotros para adquirir videotutoriales y acceso al simulador ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com síguenos por facebook twitter twitter